Este viernes 13 de mayo, a partir de las 9 de la noche, primer meeting Fiesta Joven Jicar en el Parque Andaluz de Carboneras. Intervendrán los DJs DJ Zaggy, DJ Belmonte, DJ Loren, DJ Paco Capel y finalmente DJ Ico. No dejes pasar la oportunidad de vivir una noche única, porque Carboneras es joven. En Jicar te escuchamos y apostamos por ti, porque todos juntos podemos. ¡Gracias! ¡Gracias!